¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un niño que era muy muy listo Que se subía al establo y se robó el caballo Que se subía al establo y se robó el caballo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué para la lengua! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, le quita tonga! ¡Maza, masa, masa! ¡Maza, masa, masa! ¡Atonga, tonga, tonga,! ¡Atoncha, tocantoncha! ¡Oh, aloe, aloe, aloe! ¡Uh! ¡Oh, aloe, 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 aloe! ¡Uh! ¿Qué se pone tanto? ¡Uh! ¡Uh! Nada, 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 nada. ¡Uh! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Atoncha, tocan! ¡AH! ¡Amasa, amasa, amasa! ¡Atoncha, tocan! ¡Atoncha, tocan! ¡Oh! ¡Oh, aloe, 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 aloe! ¡La pizza, la pizza! Ahí afipsa, ahí afipa. Vamos a la puga Pepe, me la va a llevar, me la va a llevar Pepe, vamos para el establo, vamos para el rancho mi amor Muy bien equipo, aquí está Jaira, me acuerdo, es la última vez, no se les olvide a Jaira porque se nos cae, es un reloj Dice una, dos, tres, un reloj ¡Masa, masa, masa, masa! ¡Atonca, atonca, atonca! ¡Aloé, aloe, aloe! ¡Aloé, aloe, aloe! ¡Un aplauso, Marcelo!